¿Qué tal cracks? Espero se encuentren bastante bien. Yo soy Cero Sangexu y el día de hoy vamos a estar realizando lanzamientos en el banner permanente de este grandioso juego de solo leveling, Arai. Deseanme la mejor de las suertes porque realmente es la primera vez que voy a estar realizando lanzamientos dentro de este juego. Así que veremos qué es lo que nos puede salir dentro de los 80 lanzamientos que pondremos disponibles. Como siempre, muchas gracias por su apoyo y si es primera vez que están por acá, no olviden suscribirse. Ahora sí, comencemos cracks. Muy bien, para realizar los lanzamientos, como ya saben, simplemente nos venimos acá donde está esta jovencita o clicamos acá arriba a la derecha donde dice reclutamiento, cualquiera de las dos opciones y nos va a llevar a esto que son los banners. De momento tenemos el banner temático, el banner premium que es de Shojo Jong-In, uno de los cazadores rango S de Corea, quien es el líder del gremio cazadores, para los que no conozcan un poco sobre lo que es el universo de solo leveling. Y se es considerado como el soldado definitivo, el cazador más poderoso, aunque evidentemente no lo es. Y por otro lado, tenemos por acá a Bae Jono y también este nuevo personaje que viene siendo exclusivo de lo que es el juego. Vamos a estar realizando el lanzamiento justamente en este banner, tenemos 50 tickets y bastantes cristales para completar lo que viene siendo la rotación de 80 gemas. Recuerden que cuando completamos esto, va aumentando el índice por cada lanzamiento que vamos realizando y si no llegásemos a sacar un SSR dentro de los primeros 80, bueno, nos van a garantizar uno en la última multi que vamos a estar realizando. Por cierto, acá abajo a la izquierda, a ustedes quizás, si son nuevos por acá, un pequeño tutorial, les va a salir esto vacío. Ustedes simplemente clican allí para que tengan la opción de seleccionar los personajes que a ustedes les gustaría o armamento también que les gustaría estar consiguiendo dentro del juego. Y en lo personal, de momento estoy enfocado en conseguir lo que viene siendo esta arma de luz, esta pequeña espada de oscuridad. Si bien es cierto que la guadaña es una de las mejores armas de oscuridad para nuestro personaje, aún así esta la podemos conseguir de forma gratuita dentro de los eventos del juego, así que no es necesaria y me gustaría adquirir esta otra. Y entre los cazadores hay muchas opciones, esto ya va dependiendo de lo que ustedes necesiten. Muchas personas están tratando de lanzar por acá por lo que viene siendo el personaje de Vaidt, que no es mala opción. Sin embargo, yo me estoy yendo por este que es un personaje exclusivo y que realmente es bastante bueno también y se los recomiendo, sinceramente. Por otro lado, estoy buscando acá a este que viene siendo uno de los mejores cazadores dentro de lo que vienen siendo los ataques a distancia y también un Itarge, por lo cual es un DPS espectacular. Se los recomiendo totalmente. El resto de cazadores, ahí va cuestión de gusto, sinceramente. Por ejemplo, si a ustedes les gustaría tener un equipo de lo que viene siendo curandero, aquí pueden añadir el mejor cazador rango S de la clase Healer. Sin embargo, recuerden que actualmente, en lo que viene siendo el universo de este juego, los Healers están siendo poco utilizados en el meta actual para lo que vienen siendo las misiones, porque todo el mundo se enfoca en realizar daños DPS. Por lo cual, él, aunque bien es cierto, es bastante bueno y bastante útil para algunas misiones, aún así, realmente recordemos que los bosses realizan en un tiempo limitado, por lo cual necesitamos realizar bastante daño constantemente. No los recomiendo por eso, a pesar de que acá está como una de las unidas de índice de popularidad que hay actualmente. Otra más de lo que están recomendando viene siendo esta, que también es un personaje exclusivo del juego. Sin embargo, como les dije anteriormente, yo me estoy enfocando actualmente en estos cuatro, o mejor dicho, estos dos cazadores y estas dos armas, a objeto de completar mi colección para poder darle de lleno a lo que vienen siendo los eventos más fuertes. Ahora vamos a realizar la primera multi, deseenme la mejora de la suerte y veamos qué es lo que me sale. Ok, vamos a ver. Recuerden que el índice de subida me salió un SR, eso es bastante normal. Estas armas vamos a equipearlas. Y me salió este revólver de oscuridad, que viene siendo bastante útil la verdad. Pero lo que estamos buscando acá son los SSR, así que vamos a seguir con los lanzamientos a ver qué más nos puede llegar a salir. Al parecer fue algo normal. Me han dicho que cuando las gafas le brillan en un color particular es cuando sale un SSR. Miren que me salió por acá. Bueno, bien recibido realmente para fortificar lo que viene siendo. Kat Tai Chi, lo han visto en los capítulos del juego, pero para los que no lo conozcan es simplemente un cazador que forma parte de la asociación de cazadores de Corea y el cual es de la clase asesino. Es bastante poderoso la verdad, pero evidentemente a lo largo de la historia se termina quedando muy atrás ya que es un cazador de rango P. Aún así, para empezar el juego es una muy buena adquisición. Muchas personas subestiman a los cazadores de rango bajo, sin embargo recuerden que ellos son muy buenos para lo que viene siendo el apoyo en el juego. Así que realmente todo va dependiendo de la sinergia del equipo que ustedes estén armando. No todo el equipo tiene que ser SSR necesariamente, aunque bien es cierto que eso sí tiene sus puntos positivos. Muy bien, me salió esta espada que no está mal. Pero de momento no me ha salido ningún SSR. Y eso que llevamos ya que tres lanzamientos si me muero no me falla. Bien, vamos a equipar esta parte. Esta fue el martillo. Bueno, aquí me salieron tres. Una espada de hielo bastante buena. Y un arco. Puede llegar a ser bastante útil. Lo importante del arco es que puede equiparse a los que vienen siendo los compañeros. Por lo cual es bastante bueno. Vamos a continuar con los lanzamientos. Técnicamente hablando, con este ya son 50. Y aún no me va a salir ningún SSR. Todavía. Nan Shai Yun. Muy bien. Nuevo personaje. Muy bien, ya se nos acabaron los tickets. Así que toca utilizar las gemas para estos lanzamientos. De momento vamos a confirmar acá. Llevamos 50. Nos quedan 30 lanzamientos. O tres tiradas más de multi. Y a la 80 nos van a estar confirmando uno de los personajes. Así que vamos a ver que nos puede salir chicos. Me da que estoy salado en esta cuenta. Bastante, bastante salado. Este viene siendo la séptima multi. Ok. Aquí sí nos ha salido. Ok, 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 ok chicos. ¿Qué nos va a salir? ¿Qué nos va a salir por aquí? Un solo SSR. Vamos a degustarlo un poco. Ese personaje, por supuesto, Han Sonji. Es un estudiante. Para los que no conozcan un poco la temática. Que forma parte del universo de Solo Levin. En lo que es el manga. Y también la versión animada. Amiga de la hermana de nuestro protagonista. Y es una cazadora de rango E. Y por supuesto. Una de las waifus tentativas de nuestro protagonista. Esto nos salió por acá. El cubo de la tormenta de arena. Y por aquí ya viene la SSR. Cazadores son héroes. ¿Cuál? ¡Miren! Sí. ¡Oh, oh, oh, oh! Emma Lauren. Un tanque. Recordemos que siempre son buenos los tanques. Para los que vienen siendo el juego. Y me salió justamente la que estaba buscando. Perfecto, perfecto. Y todavía nos queda la siguiente multi. Con la cual garantizamos otro más. Y esto lo podemos esquipear. Muy bien. Muy, muy, muy bien acá. Ahora vamos con la siguiente multi. Viene siendo la multi número 80. Ok, me imagino que cuando salen los personajes de SSR se reinicia. Lo que viene siendo el rate. Y por eso no salió el personaje. Ah, no. Era que ese era justamente el lanzamiento número 80. Ya veis. Aquí se reinició. Muy bien. Bueno, mis amigos. Así me fue. En lo que viene siendo este pequeño lanzamiento que estuvimos realizando. Todavía me queda mucho más. Pero me gustaría completar acá los diamantes para lanzar otra rotación con 80. Como siempre espero este pequeño video les haya divertido. Que lo más importante de ser así. Recuerden apoyarnos con su like, comentario. Compartir el video con su amigo. Y si es primera vez que estás por acá. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Por cierto, si quieren ver la posibilidad de que le salga algún personaje. Recuerden que si clican acá arriba. Van viendo las probabilidades de que le vaya saliendo un personaje en particular. Vean los cuatro que tengo seleccionados. Tienen un 0.150 o 0.15 para redondear. Por cierto, de que nos salga. Y por otro lado, los demás tienen una probabilidad un poco más inferior. Acá ya podríamos cambiar a Emma. Pero recuerden que las Dupers nos sirven para mejorar las habilidades del personaje. Así que en lo personal lo voy a dejar así. Y así nada más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego, cracks.